En transmisión, Falconía. 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 ¿Qué tal, amigas y amigos? Muy, pero muy buenos días. Es un verdadero gusto, es un placer estar compartiendo con ustedes esta jornada correspondiente a hoy viernes 22 de julio ya del año 2022. Estamos primeramente agradecidos con Dios que nos está regalando un día más de vida, nos está dando su bendición también. Estamos súper agradecidos con ustedes que nos dejan entrar a sus hogares para nosotros llevarles la información y la opinión. Reciban además el cordialísimo saludo de todo el equipo técnico de Falconía, Canal 6 de Intercable, el equipo de producción, pero de manera muy especial de quien les habla, Martí, Frutado y Pimentel. Desde esta hora y hasta las 9 de la mañana estaremos compartiendo con ustedes un subprograma a plomo limpio. El cual iniciamos, como es costumbre, con algunos de los titulares más importantes que hoy destaca la prensa nacional. Titulares que nosotros leemos para ustedes casi de manera textual, pero le hacemos comentarios adicionales porque a plomo limpio, de acuerdo a la ley y de acuerdo a su formato, también es un programa que está clasificado como de información y opinión. Opinamos aquí en el plomo limpio. Vamos entonces con algunas de las principales informaciones. Bueno, quizás una de las notas quizás más importantes era el anuncio que hacía el presidente de la república anoche de que buena parte de su gabinete tiene COVID. Señalaba al ciudadano presidente de la república que fueron entonces, dieron positivo con el COVID-19, el presidente de la asamblea nacional, Jorge Rodríguez, la vicepresidenta ejecutiva del Siloína Rodríguez Gómez, el gobernador de Carabobo también, el ministro Castro Soteldo, el ministro Reverol, entre otras figuras más importantes del gabinete del presidente Maduro, que tienen COVID-19. Por cierto, la cifra que anunciaron también las autoridades de salud ayer, 563 casos en el país y bueno, siempre ligamos, apostamos de que no se presenten casos en el estado Falcón. De estos 563 registrados a nivel nacional, 9 corresponden a el estado Falcón. Por ahí ya estamos entonces, siempre con la indicación del uso del tapabocas. Ustedes dirán, bueno, este recomienda el tapabocas, pero no lo estoy usando. Siempre el distanciamiento social y la recomendación entonces a tomar las medidas de lavarse las manos también, porque ahí está entonces, está este nuevo brote, este repunte del COVID que no es solamente en Venezuela, es a nivel mundial. Otra información que merece ser comentada es que circuló una especie de fake news, una noticia falsa acerca de que se habían restablecido las relaciones entre las Antillas, la isla de Aruba, Bonaire y Curaçao con los Países Bajos y que ya se iban entonces a iniciar las aperturas de las fronteras, tanto las fronteras marítimas como también reanudar los vuelos entre las islas vecinas, Aruba, Bonaire y Curaçao, la península de Caparaguaná y el resto del país. Esta noticia fue falsa, totalmente falsa. Ayer entonces nosotros en el programa que conducimos en la FM Mundial junto al colega Epifanio Petit, tuvimos la oportunidad de tener un sonido con la primera ministra de Aruba, quien decía que era falso, se está conversando, hay buenas relaciones y se especula o se dice que pudiera ser que en los próximos días sí se llegue a esta decisión. Esta noticia fue totalmente desmentida, inclusive obtuvimos una pequeña entrevista con el presidente del Instituto de Aeropuertos del Estado Falcón, el licenciado Manuel Petit, quien nos dijo que sí, que efectivamente esta medida, esta decisión, esta información era falsa, pero que están muy, pero muy adelantadas las conversaciones, entonces para que se abra nuevamente la frontera entre las Antillas y nuestro país. Otra de las informaciones, ustedes saben que hace algunos días el ciudadano presidente de la República le puso el ejecútese y promulgó cinco zonas económicas especiales, entre las cuales se encuentran la de Puerto Cabello, la de Morón, la de la isla de la Tortuga, la de Margarita y por supuesto la de la península de Paraguaná. Esto ha traído comentarios a favor y comentarios adversos sobre esta decisión, pero en todo caso vamos a esperar la visita del tiempo, el comportamiento para poder evaluar entonces esta nueva decisión y esta nueva oportunidad de negocios y oportunidad de desarrollo socioeconómico que se le estaría brindando a la península de Paraguaná, porque una vez que ya tenemos la zona libre de inversión turística, tenemos la zona franca comercial y de servicios, esta nueva zona económica especial vendría entonces a incrementar el desarrollo socioeconómico que necesitamos, queremos y que propiciamos todos los paraguaneros. Estas son algunas de las informaciones más importantes. Quédese con nosotros que al regreso en nuestro diálogo, en nuestra conversación en El Plomo Limpio, estaremos conversando con Fran Velasque. Fran Velasque, bueno, ¿quién no ha escuchado, quién no se ha movido con la renovación Vallenata? Son 43 años, nada más y nada menos. Y además nos trae una importante sorpresa, una revelación infantil que va a estar con nosotros. Quédese con nosotros, entonces que ya regresamos con más de Aplomo Limpio. Aplomo Limpio. Aplomo Limpio. Inicio del espacio publicitario. El buen vestir y elegancia para caballeros y niños lo consigues en Creaciones Don César y Petronio, los pioneros en el sistema de alquiler de trajes, smoking y artículos de vestir para matrimonios. 15 años, graduaciones, primera comunión, presentaciones especiales y tu fiesta empresarial. Son más de 40 años en el arte del vestir. Nuestra maestría se traduce en la mejor asesoría para que luzcas atractivo, distinguido y a la moda. Don César y Petronio, en la calle Zamora, sector centro de Punto Fijo. ¿Qué es Mirasol Restaurán? Mirasol Restaurán es compartir en familia. Trabajar con deleite. Mirasol Restaurán es servicio. Pero sobre todo, Mirasol Restaurán es buen gusto. Tu computadora y teléfono celular son máquinas inteligentes. Lo que ocurre es que no tienes internet. Llegó la solución para tu empresa. Internet inalámbrico. Confiable, rápido y seguro. No sufras más. Confía en Besser Solutions, la empresa proveedora de internet más grande de Falcón. Contáctanos al 0414-641-4634 y vuelve a vivir en el siglo XXI. 0414-641-4634. Supermercado Hong Kong, el rey de su economía. El legado del chino live. Desayune, almuerce y cene a precios económicos. Aproveche las grandes ofertas en carnes de calidad. Pollo a excelentes precios. Verduras frescas. Charcutería variada. Cosméticos y artículos de limpieza. Y mucho más en Supermercado Hong Kong. Calle Comercio, esquina con Paraguay. Supermercado Hong Kong, el rey de su economía. Fin del espacio publicitario. Seguimos con Aplomo Limpio. Señoras y señores, es un placer presentarle a la agrupación más sonada y más prestigiosa del Estado Falcón. La Renovación Vallenata. Y este es lo nuevo de Renovación Vallenata. Y este es el Izaúl Bermúdez. Trabagando un día de albañín, me pasa un problema. Trabagando un día de albañín, me pasa un problema. Un ayudante que yo tenía no sabía decir. Un ayudante que yo tenía no sabía decir. Yo le iba a decir al control técnico que la dejara un ratico allí para que ya todo el mundo sepa con quién vamos a hablar. Al escuchar esa interpretación, ya inmediatamente el referente es nada más y nada menos que Fran Velasco y su renovación Vallenata. Son 43 años. Es entre quien no conoce a Rafael Ángel, su música. Además que la ha llevado, la ha paseado por toda Venezuela y otras partes además de Latinoamérica donde mira, todavía se escucha. Sobre todo este género, el género de la hermana república de Colombia, el vallenato que cobró, cobró un significado muy importante. Y hoy, bueno, si usted enciende la radio, casi todos los programas, casi todas las emisoras, nuestra emisora tiene un programa de vallenato. Como gusta, es un género musical muy pegajoso además. Y además el estilo de Fran Velasco es muy particular. Ese estilo así de como de doble sentido, ese estilo alegre. Y además de eso, de las cosas cotidianas, lo que nos pasa a diario. Así que entonces vamos a, este viernes vamos a estar conversando, tiene, ya los vamos a invitar a un evento que tiene este fin de semana ya en los bohíos de Manuel para celebrar, para conmemorar por todo lo alto, 43 años de vigorosa actuación musical de la renovación vallenata. Muy buenos días, Fran. Muy buenos días. Un placer, de verdad, tenerte aquí. Y bueno, ¿qué le podemos decir a esta gente? Con 43 años. Con 43 años, llevando la batuta de Renovación Vallenata, donde en verdad es una agrupación que se ha hecho famosa por su focosidad. Es focoso, es humorístico. Sí, entonces la gente, cuando nosotros no grabamos esos temas, ellos nos van a decir, no, ese no es renovación. Ese no es renovación. Porque esa es la focosidad de la Renovación Vallenata. Y que pegue, la gente las canta, la interpreta. Sí, niños. Y la gente lo utiliza así como refranero popular, la gente lo utiliza. Es correcto. Entonces, mira, no lo llame cemento, ya me lo pego. O sea, porque el cemento es el que tú, y pego es el que. El pego es el que, es una especie de cemento blanco. Martín, te cuento algo, eso fue que un albañil tenía el ayudante, que es el señor Silfredo, que tenía que ser albañil. Él tenía un ayudante y le dice, pásame el cemento ahí. Y le dijo, no, y le pasó al pego. Yo te dije, el cemento, no el pego. No lo llames cemento, llámelo pego. Bueno, tú obtienes así tu inspiración, viene del pueblo, de las cosas cotidianas, ¿no? Sí, Martín. Entonces, tú sabes que nosotros le decimos, es para que mames, porque yo llevo a la novia para la playa. Para que nos quememos en la playa. En la playa. Entonces, la gente siempre está en la playa. Sí, exactamente. El doble sentido. Es correcto. Y que cada quien interprete a su libre albedrío cada cosa de estas. ¿Cómo fueron los inicios, Frank? Hace 43 años, creo que estábamos en el año 79. 79, año 79. Coco, ¿cómo nace? ¿Qué influyó? ¿Qué grupo influyó en ti para que dieras origen a una organización como Renovación Vallenata? Bueno, Renovación Vallenata nace, yo era cantante de orquesta. Estuve con los yacos, con los monarcas, con los brillantes. Yo fui con Federico y su combo a Caracas. Estuve con el grupo Tormento. Federico, pero Federico, eso era de varios géneros. De lo bailable y de salsa. Federico era salsa. Sí, yo también. Y además fue, Federico, un connotado grupo. En Caracas, no. Con mucha fama. Nosotros nos fuimos dos de aquí cantando con Federico, que era Manolo y Fran Velázquez. Entonces, empezaste interpretando o actuando en la música bailable, el merengue, la salsa. Estuve en la gaita primero. Y en la gaita. Estuve con el tropezulia, estuve con Hace del Momento, el grupo Maracucho, que siempre me vieron. Oyeron cantando y no le estés cantando. ¿Cómo te definís y cómo te anclas definitivamente en el vallenato? O sea, salgo de los yacos y me empiro porque yo tocaba un acordeón de Moabama, que hice el grupo de renovación vallenata. Yo estuve trabajando en todo, con el perdón ahí de la palabra, en los bares de Pontofío. Sí, 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 había atracciones. Había, nosotros tocábamos en todos los bares. Nos tocábamos, o sea, que... No te preocupes, eso que llamaban bares antes, ahora lo llamaban tasca. Tasca, ok, es correcto. Entonces, nosotros nos iniciamos en todo. Estuvimos en el rancho de Bahía de Carilubana, en la parrilla rara, en muchos sitios. Y ahí fue que se dio a conocer la renovación vallenata a nivel nacional e internacional, porque nosotros somos también. Sí, y no, hace historia. Y eso es la historia. Hola, estoy escuchando y viendo el programa Luis Aula Leal, Guillermo León Calle, que son los cronistas de la ciudad de Punto Fijo. Guillermo el cronista y Luis Aula Leal también, el del centro de historia. Rancho Bahía, que quedaba en Castillito. Carilubana, sí. En Castillito. Y la lara era la que estaba en la intersección de la calle Zamora con la cinturara, que era la bomba. Bueno, ese era el Punto Fijo de entonces. Y habían... Bueno, y ahí nos iniciamos, Martín, nos iniciamos y fuimos agarrando fama con un CD que se llevaron así a Oriente. Y de ahí pegamos. Ahora le dicen a eso un demo. Vamos a grabar un demo. Un demo. Usted graba un CD ahí. Un demo, sí. Pero, ¿por qué la vallenata? ¿Qué te inspiró a quedarte allí y a ser tan exitoso con lo demás? A veces la gente incursionaste en varios géneros. Pero, ajá, llegaste al vallenato. Señores, buenas noches, está aquí. Y fue el éxito total. Claro, aunque tuvimos éxito con las muchas agrupaciones, pero el éxito fue con la renovación. ¿Cuál fue el primer éxito, Fran? Amorcito Reservado. Ajá, ese fue el primer. Ese fue el primer éxito. Grabamos varios temas, pero el que pegó más de ese fue el Amorcito Reservado. Hasta esta fecha, 43 años, ¿cuántos trabajos has hecho antes? Bueno, cuando empezaste me imagino que le decía Long Play. Long Play. No, y Casé. Y Casé. Pasaste de esa generación. De Casé a Long Play. A Long Play, de Long Play, Casé. Y ahora estamos en un pendrive. Y CD, y CD, ahora pendrive. El pendrive. El pendrive. ¿Cuántos trabajos has hecho más o menos? Son 17 producciones de CD y 4 de Casé. De Casé. Ahora, tengo entendido que estás trabajando, no desmayas, continúas trabajando. Tienes unas producciones nuevas, pero son una sorpresa. Son una sorpresa. O sea, ese vas a dejar hasta allí y esperemos entonces que nos dé la oportunidad de nosotros dar la primicia por aquí cuando corresponda. Tú sabes, Martín, que yo estuve bastante enfermo también en mi operación. Sí, cómo no, cómo no. Estuvimos muy pendientes. Estuvimos muy pendientes, sí, estuvimos muy pendientes también. Sí, estuve bastante. Y la gente se preocupó, ¿sabes, Frank? Sí, sí. Allá nosotros en la radio veíamos, recibíamos mensajes, en todos los programas de la FM Mundial, el de Pedrito, el de Lourdes, el de Néstor, el de Epifanio conmigo. Mira, cómo la gente se preglamaba y preguntaba, ¿y cómo está Frank? Y eso. Gracias a Dios, Frank. De verdad que sí. Muchas gracias a ustedes por estar pendientes también. Eso es muy bueno. No, además por instrucciones de Pepe Ladino. Es claro. Dígame, dígame, Emanuel. Emanuel Martínez, exactamente. Sí. Kelly, vosotros vamos a hacer la pausa y si tienes otra musiquita para despedir y regresar, porque al regreso, al regreso vamos, tenemos entonces una sorpresa que nos trae Frank Velasco. Vamos a conversar con un niño, un niño que según el criterio y Frank de ese de música y de vallenato, sabe Frank, dice que de verdad que es extraordinario, de verdad es un privilegiado. Se trata de Samuel Tuirán, que lo vamos a escuchar al regreso de esta pausa aquí en Aplomo Limpio. Ya volvemos. Inicio del espacio publicitario. Supermercado Hong Kong, el rey de su economía, el legado del chino light. Desayune, almuerce y cene a precios económicos. Aproveche las grandes ofertas en carnes de calidad, pollo a excelentes precios, verduras frescas, charcutería variada, cosméticos y artículos de limpieza y mucho más en Supermercado Hong Kong, calle Comercio, esquina con Paraguay. Supermercado Hong Kong, el rey de su economía. El buen vestir y elegancia para caballeros y niños lo consigues en Creaciones Don César y Petronio, los pioneros en el sistema de alquiler de trajes, smoking y artículos de vestir para matrimonios. 15 años, graduaciones, primera comunión, presentaciones especiales y tu fiesta empresarial. Son más de 40 años en el arte del vestir. Nuestra maestría se traduce en la mejor asesoría para que luzcas atractivo, distinguido y a la moda. Don César y Petronio, en la calle Zamora, sector centro de Punto Fijo. En las virtudes, el Minimarket para toda la familia es Minimarket Mirasol. De todo y para todos, frente a EPA encontrarás la mejor variedad en artículos para el hogar, limpieza, víveres, productos importados a los mejores precios y una atención inigualable. De todo y para todos, en Minimarket Mirasol. Con el mejor y más cómodo estacionamiento, como solo las virtudes, puede ofrecerte. Minimarket Mirasol, frente a EPA, de todo y para todos. Síguenos en Instagram y disfruta de nuestros beneficios. Arroba Mirasoles Minimarket. Tu computadora y teléfono celular son máquinas inteligentes. Lo que ocurre es que no tienes internet. Llegó la solución para tu empresa. Internet inalámbrico, confiable, rápido y seguro. No sufras más. Confía en Besser Solutions, la empresa proveedora de internet más grande de Falcón. Contáctanos al 0414-641-4634 y vuelve a vivir en el siglo XXI. 0414-641-4634. Fin del espacio publicitario. Seguimos con Aplomo Limpio. Donde sonamos, dejamos huellas. Porque nuestro espectáculo son superados por nosotros mismos. Pura elegancia. Pura elegancia. Fiesta, además, nada mejor que celebrar ese día nacional con el talento local y nacional, regional y nacional, que también se constituyó Fran Velázquez con su renovación Vallenata. Los estamos invitando. También van a estar presentes en las fiestas, en las fiestas patronales de Santa Ana. Allí va a estar un saludo a toda la gente de Santa Ana. Y allí estaremos también, como siempre asistimos a esta tradicional fiesta. Bien, le habíamos, Frank nos trajo una sorpresa hoy. Hay un pupilo. Él le vio las condiciones, le metió el ojo, pues, y dijo, este muchachito tiene futuro. Vamos a presentarles, entonces, buenos días. Se trata de Samuel Tubirán. ¿Cuántos años? Buenos días, Samuelito. ¿Cuántos años tienes? Yo tengo 10, gracias a Dios. Gracias, gracias. Y quedé despierto, ya tienes la cancha de la rotista, la forma como hablas. Me cuentan que te gusta entonces cantar y cantar el vallenato. ¿Por qué te gusta? ¿De dónde nace tu gusto por el vallenato? Yo me acuerdo que nació el gusto del vallenato a mis cuatro años, que mi abuelo me montaba en la camioneta y eso era... Préndete este. Y la primera que fue, fue una que se llamaba ese muchacho de Dios me dé. O sea, me dice, aprendete, aprendete, y ahí nació, y ahí me fue aprendiendo más y más. Pero tienes que contarnos que tu abuelo es músico también, ¿no? No, mi abuela no es músico, mi abuela es como que motivador. Le gusta, motivador. Ah, mira, excelente, excelente. Y mira, tenías cuatro años, entonces ya eres, bueno, una persona con experiencia, tienes cuatro años prácticamente en el canto. Y cómo compaginas tu estudio, la clase, con las canciones. Porque me decía Fran en el corte, me decía que, mira, que ya te estás soltando, ya tienes unas intervenciones, vienes, mira, de participar en un evento donde estuvo Diomedito, nada más y nada menos. ¿Samuelito? Sí, en un evento allá en coro. Me acuerdo que era en coro que toqué con Hernando Barrera, Diomedito, que era el cumpleaños de Roberto Sassara. Sí, y Samuelito, ¿y te gusta solamente cantar o tienes un gusto por tocar algún instrumento en el futuro? Bueno, el acordeón y el piano. ¿Tocas el acordeón? El acordeón y el piano. ¿Sabes que yo no le perdono a Fran que no se haya traído un acordeón hoy? De verdad que sí, porque nosotros vamos a tener el privilegio ahorita, tienes que cantarnos algo siquiera a capela ahí en este momento. ¿Qué nos pudieras interpretar ahí a capela para que todos los televidentes vean, entonces, todas tus enormes facultades, tu gusto, por este tipo. Puedes levantarte. Puedes levantarte. Allá hacia la cámara. Y a la cámara. Vamos a escuchar lo que él y ahí, este temita ahí a capela para que ustedes vean entonces y juzguen, ¿verdad? Las cualidades, las condiciones que tiene este niño de apenas ocho años, pero que ya tiene experiencia porque a los cuatro ya interpretaba a vaynato. Adelante, Samuelito. La herida que siempre llevo en el alma no cicatriz, inevitable me marca la pena que es infinita. Quisiera volar muy lejos, muy lejos, sin rumbo fijo, buscar un lugar del mundo sin odio, vivir tranquilo. Elimina la tristeza, las mentiras y las traiciones. No importa que nunca encuentre el corazón lo que ha buscado de verdad. No importa el tiempo que ya es muy corto en las ansias largas de vivir. Cualquier minuto de placer será sentido en realidad. Si lleno el alma, si lleno el alma de eternidad. Si lleno el alma, si lleno el alma de eternidad. Se la de hoy. Eso, excelente. Vamos a aplaudirlo, excelente. Bien, bien, bien. Samuelito de llamar. Vieron ustedes lo que son nuestros niños. Ustedes observaron el desenvolvimiento que tiene en escena, el movimiento. Bueno, yo definitivamente voy a decir que con esto se nace, ¿verdad? Se nace con el talento y, bueno, uno lo va cultivando y lo va... Martín, tú sabes que yo cuando muchacho también, cuando tenía la edad del muchacho, yo me lo pasaba con un pote y una tocando. Y mi mamá me corría. Ah, sí. Déjame dormir. Un pote leche que le he echado. Un pote leche que le he echado. O de reina de leche, reina del campo. Reina del campo en aquel tiempo. Sí. O leche de nido. Exactamente. Vamos a pausa, Kelly. Un momento. Sí. Bueno, vamos a pausa, Kelly. Y al regreso seguimos conversando entonces con Frank Velasco, 43 años. Los estamos invitando. No se pierdan. No dejen de ir este 24 de julio a los oídos de Manuel. Usted la va a pasar bien. Lo va a disfrutar y de fiesta nacional. Además, este es un evento y a partir de las 12 hay otras atracciones. Pero, por supuesto, la atracción principal, Frank Velasco. La pausa y ya regresamos. El buen vestir y elegancia para caballeros y niños lo consigues en Creaciones Don César y Petronio, los pioneros en el sistema de alquiler de trajes, smoking y artículos de vestir para matrimonios. 15 años. Graduaciones. Primera comunión. Presentaciones especiales. Y tu fiesta empresarial. Son más de 40 años en el arte del vestir. Nuestra maestría se traduce en la mejor asesoría para que luzcas atractivo. Distinguido y a la moda. Don César y Petronio, en la calle Zamora, sector centro de Punto Fijo. Hospitalidad. Confort. Distinción. Atención personalizada. A la vanguardia del servicio. Mirasol Hotel Boutique. Más que un negocio, una experiencia. En la Avenida Intercomunal Alí Primera. Supermercado Hong Kong, el rey de su economía. El legado del chino light. Desayune, almuerce y cene a precios económicos. Aproveche las grandes ofertas en carnes de calidad. Pollo a excelentes precios. Verduras frescas. Charcutería variada. Cosméticos y artículos de limpieza. Y mucho más en Supermercado Hong Kong. Calle Comercio, esquina con Paraguay. Supermercado Hong Kong, el rey de su economía. Fin del espacio publicitario. Seguimos con Aplomo Limpio. Nosotros no hablamos más de la cuenta. Nosotros demostramos y callamos. Franklin Display. No se resignó, tu lucha seguía. Nos llevó a un curioso de Santa Lucía. Ahora en casa se tecla todo esa alegría. Porque lo curó, el brujo pernía. Tu hermano menor con la garabía. Por todito el barrio contento decía. Muy emocionado, apeta y a Inés. Gracias a ese brujo, ahora te clavé. Muy emocionado, apeta y a Inés. Gracias a ese brujo, ahora te clavé. Ya, 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 ya. Continuamos con este programa, de verdad, bastante ameno, bastante divertido. Yo sé que va a gustar mucho también. Porque estamos conversando con Frank. Frank, renovación vallenata. Son 43 años. Entonces, que ha estado, entonces, deleitándonos, divirtiéndonos con sus interpretaciones. Frank, además, viajó a varios países, a la Antilla y a Colombia. Aquí echamos una especie de chiste ahorita porque me dice que estuvo en Barranquilla, estuvo en Cúcuta. Un muy exitoso, lleno total en Medellín, en Maicao. Yo le decía, mira, ¿sabe que es difícil que un grupo nuestro de vallenato triunfe allá en Colombia, donde nació el vallenato? Y yo le decía que eso es como llevar chivo pa' coro. Como llevar chivo pa' coro. Por cierto, Frank, cuando tú naciste, hace más de cuatro décadas, la gente creía que este grupo era colombiano. Todo el mundo me decía, mira, a mí, inclusive, quien les habla, y tú, ese grupo suena bien bonito, y qué tal, y qué jocoso es, qué divertido. Ese grupo, no, ese es de acá, y no solamente que es venezolano, es de acá, de la península de Pará. ¿Te pasó eso que te, en muchas partes creían que tú eras colombiano? Yo a veces, Martín, así, cuando nosotros estábamos tocando así en eventos, llegaban los colombianos, pues, en la mesa, y se sentaban y decían, ¿de qué parte de Colombia es usted? No, yo soy de aquí. ¿Paisano, de qué parte? Oye, hombre, me decían, oye, hombre, no puede ser, usted toca muy bien esa música para ser de aquí. Yo, bueno, yo lo llevo aquí en el corazón, le decía yo. Oye, qué bueno, ¿no? Y las canciones. Ya nos estábamos recordando varias canciones de Frank con su vallenato, y además, reiteramos, no deje de asistir a los 43 años, que es una obra, además, importante, y además, es día de fiesta, día de fiesta nacional. Perdón, Martín, es el que se interrumpa, ahí me van a entregar el punto fijo de oro. El punto fijo de oro. Sí, no me van a entregar. Eso lo entrega, ¿a quién es la organización? Eso lo entrega a Azur Ramírez. Azur Ramírez. Azur Ramírez. Bueno, te has ganado el punto fijo de oro con Azur Ramírez, todos los chuchúes de oro del mundo te los ha ganado. Tienes el de oro, el de platino, un saludo de verdad, chico, al amigo de Naveda, chico. A Naveda siempre pendiente con sus eventos y destacando los valores nuestros con esta premiación del chuchú de oro, el chuchú de platino, al amigo también de Jesús Ramírez. Nosotros en algunas oportunidades también lo hemos recibido con orgullo, como comunicador, como periodista también en estas festividades. Quisiéramos entonces conocer un poquito más a los que no lo conocen, a las nuevas generaciones sobre todo. Y ahí vamos, chico. La música vallenata no tiene edad. Porque usted busca ahorita a un joven de 18 años, le gusta el vallenato. Una persona que tenga 43 cuando nació el vallenato, le gusta el vallenato. Una persona que tenía 18 y hoy tiene 61 cuando nació el vallenato también. Eso es algo de lo bueno de la música, de ese género musical que le gusta a todos. ¿Sabes qué es muy bonito, Martín? Que yo cuando ando en la calle, me llama, vamos a sacar una foto, foto por aquí con los niños, con las señoras mayores. Yo escucho de ustedes su programa. A mí me gusta mucho su música porque yo desde que salió el primer CD yo tengo todos los CDs. Yo tengo los 16 CDs que ustedes graban y nosotros los tenemos en la casa. Tienes toda tu producción, toda tu obra. Y el programa es muy escuchado por la estación Alegría que ya se va a mudar, la emisora hermana Alegría. Sí, y ahora vamos a ser más hermanos porque ya nos estamos uniendo ya. No, pero ya hay unas emisoras que quieren llevarte. Me quieren llevar para... Pero qué va. Estoy ahí con Argeni porque Argeni me ha ayudado mucho en muchas cosas y yo le agradezco a Argeni. Por eso no me he querido. Pero también sabes que observo que, claro, que esto es lícito hacerlo. Muchos colegas también hacen programas con tu música, sobre todo los fines de semana en diferentes emisoras. En diferentes emisoras, claro. Y eso es proyección, más proyección para ti de la que tienes. Martín, perdón que te interrumpa. Tú sabes que es difícil meterse en Valencia. En Carabobo. En Carabobo, que eso es una zona salsera. Y la Renovación Mañanata ahí, me encanta la gente que tú no tienes idea. El Estado de Carabobo, todo el Estado de Carabobo, Puerto Cabello, todo eso. La Renovación Mañanata es un éxito. Nosotros tocamos en el club, en el club aquí en Cabín, Morón. Y yo creo que había más de 45 mil personas. ¡Guau! 45 mil personas. Yo tengo los videos, tengo todo donde nosotros tocamos. Eso por todo el frente, por atrás, todo eso. Pero un éxito. Cómo le encanta la Renovación Payá. Fran, en el país hemos tenido una pausa. Una parte de la situación económica, otra parte por la pandemia. Y las cosas melmaron, se calmaron. Pero estamos observando que por estos días, grupos musicales de Venezuela, de Caracas, de otras partes están viniendo acá. Y la pregunta para ti es porque tú eres un indicador. Como que te están saliendo un poquito más de contrataciones, se viene superando un poco ese laxo de la pandemia. Sí, sí, por cierto, hoy tenemos un evento de unos 15 años. 15 años. Mañana estamos en Santana, en un club, en una fiesta pública. Que es la fiesta, son las fiestas patronales. Sí, sí, es una fiesta pública. Esa es pública. Esa es la fiesta patronal. Te salen muchos contratos así personales de casa, de aniversario, de 15 años. Y la gente que quiere la renovación vallenata, por lo menos. Una chica que le gusta el vallenato y dice, bueno, yo quiero que mis 15 años me toquen la renovación. Hoy vamos a tocar esos 15 años, por cierto. O también una persona que está cumpliendo 70 años y dice, yo quiero mis 70 años. Yo quiero la renovación. Yo quiero la renovación. Y entonces hacen todo lo posible porque es el que les gusta mucho la renovación vallenata. Hace 43 años no era tan fácil, también había mucho, un poquito de rechazo contra el vallenato. Sí, había vallenato. Todo sufrió, entiendes, que no era música, de esta, que tal, algunas reglamentaciones, los propios gobiernos de esos años, que el uno por uno, si me pones una de Venezuela, me pones una de otro país, etc. Pero ya eso no... Martín, de cuanto a una anécdota, nosotros tuvimos en Medellín. La primera acusación de nosotros en Colombia fue en Medellín, donde hubo más de 15.000 personas. Más de 15.000 personas. Después recortamos a Barranquilla, donde nació Aníbal Velázquez, que es el estilo biotopo. Así es el estilo biotopo. Nació Aníbal Velázquez, que también es un poco... Fascinada. ¿Cuál es el José Gutiérrez, el de la cañahuatera? No, no, José Gutiérrez es el que canta, ese que canta, ese, ¿cómo te digo? El aguardiente, ese que llaman... Ahora, Frank, quisiéramos conocer, tú interpretas, que bueno que eres talentoso y haces tus propias producciones, pero también no interpretas éxitos de otros cantantes. Cuando vas a una fiesta y alguien se dice, por favor, Frank, cántame, por ejemplo, Papá tiene cana. Sí, sí, nosotros la hacemos, él la canta, por cierto. Papá tiene cana, y te despiden esa y... Sí, sí, la hacemos. Y además, esos son los artistas, los artistas. Miren, no estén pendientes que cuando estemos despidiendo dentro de algunos minutos del programa, tenemos otra interpretación con Samuel Tubirán, ocho añitos y ustedes ya vieron... Diez años, 10 años, corrijo. Y ustedes ven ya cómo domina el oído que tiene, afinadito, la escena que ya muestra. No sé si esas son sus condiciones innatas o fueron sus padres que lo han venido enseñando, entrenando, está listo para presentarlo en... Si es aquí en un canal regional de televisión, bueno, un canal nacional o internacional. Martín, no sé si te gustaría que algún otro tema nos puedas invitar, que yo venga con los muchachos. Cómo no, no, es que tienes que venir y ahí sí es verdad, con los instrumentos y con... Exactamente. Lamentablemente yo no sabía que este talentoso niño estaba aquí, porque si no hubiésemos hecho un programa especial el Día del Niño, que fue la semana pasada, fue el Día del Niño, hubiéramos hecho un especial con él solo, para él, para todos los niños de acá de... Ajá, dime. Lo que pasa es que yo tuve este evento, que era en el Pobandino de Santana, que estaba participando en... ¿Eso fue la semana pasada, Samuelito? Día del Niño, buscando una estrella. Ah, ya. Estaba con un amigo que se llamaba Samir, que tocaba el acordeón. Y ese era un evento allá, mira, un local bellísimo. Yo paso por allí, que tiene, creo que son... Piscinas, a mí me encantó bañarme las piscinas de noche, no fue de día, porque... Ah, pero fue que se quedaron allá y todo. Mira, esta gente yo los conozco así, no los conozco muy bien, pero son una gente muy emprendedora, son unos andinos que empezaron con un negocio por acá, por la vía Fluor. Mira, ya han ido trabajando, emprendedores, con esfuerzo, y ya no solamente tienen su tremendo negocio, sino que hicieron también ese fogón andino allá en la vía Santana, bellísimo. Bellísimo por lo demás. Las autoridades turísticas deben tomar en cuenta para hacer eventos y cosas allí, y además apoyarlos. Apoyarlos porque ese esfuerzo del sector privado, de gente, de emprendedores, que están apostando, que siguen apostando al turismo, y sobre todo entonces con estos dos ya negocios que tiene esta gente, Frank. Ya casi estamos llegando, Frank, al final, pero quisiéramos entonces las principales actuaciones que vienen. Sabemos que estás ahí agarrado, ¿no? Estás preso que no. De los periodistas siempre queremos la primicia. Y bueno, yo sé que no vas a soltar prendas sobre los últimos trabajos que estás realizando, pero tenés que decir que son buenas. Es una sorpresa, además. Sí, no, tenemos muchos eventos. Tenemos, por cierto, tenemos que ir, vamos a Baturín. Ah, Baturín. Nos vamos a presentar en el Monaga Plaza, a Turín. Tenemos, vamos hacia, hacia Puerto La Cruz. Vamos hasta Puerto La Cruz, Maturín. Ah, pero yo sé, es una gira en Oriente. Sí, tenemos una gira en Oriente. Alguien me comentaba desde hace años que fuiste muy, muy exitoso en Oriente. Fue de 10 años pegado. En Oriente que fuiste exitoso. 10 años después de mi, bueno, y también. Y nunca, nunca te pasó por tu mente pernotar o quedarte en esos sitios donde tenías tanto éxito. No, no, porque siempre te trajo a las penínsulas. Yo te fui el cachuve. El cachuve. Y parte de Parabona de Afran. Soy de Adícora. De Adícora, fíjate. Desde la playa. Mira, Adícora está bellísimo. ¿Ha ido a Adícora? Sí. Con su aeródromo, que es un especial aeropuerto. Mira, el surfing. Sí, mira. Mira, cómo ha cambiado. Le han metido la mano también tanto el gobierno de Víctor Clark. Sí, sí, sí. Como el de Jarolito Dávila. Mira, uno pasa por Adícora y es otra realidad. Y eso es el turismo. ¿Reversando a su cura de? Sí, ese es el sucursal del cielo. Adícora. Por eso te decía que mucha gente a veces se queda, ¿no? Sí, no se se queda. Hay artistas como los terrícolas, que fueron muy famosos en México. Y se quedaron en México. Y igual que los corraleros del Mahagual se quedaron en Oriente. Sí, en Oriente también. Ahora, Frank, el vallenato nació, ¿se le dice vallenato por qué? Porque es de Valledupar. Sí, porque es de Valledupar. Valledupar, que es una ciudad. Ahí es donde nació. Ahí nació el vallenato. De hecho, yo tengo una canción que dice, Yo no le temo a ningún acordeonista que haya nacido allá en Valledupar. Donde nació ese ritmo vallenato. Soy paraguanero y me hago respetado. Bueno, tú cantabas algo así cuando te decían que si eras colombiano. ¿Cuál era la que tenías? Sí, sí, sí. Tú respondías con eso. La gente dice que soy colombianito, que soy colombianito porque tocó el acordeón. Y le respondo que soy de pura cepa, que soy de pura cepa del Estado Falcón. Te la dejo ahí. Vamos entonces, Kelly, a escuchar y vamos a despedir con Samuelito Tubirán. 10 años. Ya es un extraordinario intérprete de este género musical. Entonces ya de una vez, gracias. Y se interesa la renovación ya. Ah, y lo presentas en esa presentación. Ah, lo anda con Fran Verán que era en la presentación. Bueno, ya ahora tiene el futuro. Primero con sus condiciones. Y segundo, es un grupo, una agrupación súper famosa, súper reconocida. Bueno, tiene el éxito asegurado. Gracias, Fran, de verdad, por haber estado con nosotros. Tiene el compromiso. Tiene el compromiso de que vamos a hacer un programa con la agrupación. Dos, uno con la agrupación y uno exclusivo para el niño con Samuelito. Y además de eso, bueno, invitarles, no dejen de asistir el próximo domingo 24. Ese es el día de fiesta nacional. Ese puede ir desde a partir de las 12. Además que ese es un ambiente extraordinario. Ya en los bohíos de Manuel. Los bohíos de Manuel que, bueno, hay una comida criolla extraordinaria. Llega a las 12 y pide una sopita ahí de lejina. Lleva a su familia. Familia, se ha de almuerza. Y se quedan esperando otras atracciones. Y por supuesto, la atracción principal es la renovación vallenata. Y a lo mejor, Samuelito va a estar ahí. Sí. El que quiera ver a Samuelito cantando con jazz. Con la agrupación. Con orquestas, con la agrupación. Allí va a estar. ¿Qué nos va a interpretar ahora para llevarnos, para finalizar el programa a Samuelito? Una canción que usted mencionó. No me diga que vas a cantar cuál. Frank. Frank, usted le dijo que sí ha cantado a él y usted mencionó Papá Tiene Canas. Oye, mira, me daría... Mi cumpleaños es el 31 de este mes. Y tú me estás adelantando el regalo. Ah, verdad. Ok. Vamos a despedirnos entonces nosotros hasta el próximo lunes. Cuando a partir de las 8 estaremos nuevamente con ustedes acá en Aplomo Limpio por Falconilla Televisión. Nos vamos a despedir con esta extraordinaria canción con Samuelito. Papá Tiene Canas. Puedes levantarte, Samuelito. Puedes levantarte. Ya sé que Rafa el santo cuando me vea. Lleno de juventud le dice a la mamá. Ay, ve. Papá Tiene Canas. No sé si ella se lo crea. Ay, adiós, se va mi juventud y ahora ya no la vuelvo a ver. Se va llena de gratitud y me deja solo con mi vejez. Se va llena de gratitud y me deja solo con mi vejez. Se la de ahí con mucho gusto. Un aplauso. Bueno, gracias entonces. Hasta el próximo lunes. Muchas gracias a todos por estar aquí en Sintonía. Muchas gracias. Hasta. Yo sé que Rafa el santo cuando me vea. Lleno de juventud le dice a la mamá. Ay, ve. Papá Tiene Canas. No sé si ella se lo crea. Ay, adiós, se va mi juventud y ahora ya no la vuelvo a ver. Se va llena de gratitud y me deja solo con mi vejez. Se va llena de gratitud y me deja solo con mi vejez. En transmisión, Falconía. En transmisión, Falconía. ¡Gracias! 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 Gracias.